El circuito surge en pandemia, es una idea que surge en pandemia porque, bueno, no teníamos a dónde actuar, obviamente estaba todo cerrado, estábamos desarmados, ¿no? Los músicos del interior quedábamos solos y la idea surgió de llamar, ¿no? A quienes, a esas personas que siempre celebraban el Día Internacional del Jazz. Acá en Córdoba, por ejemplo, el Jazz Club Córdoba, que ellos tenían la celebración del Día Internacional, nos comunicamos y así como nos comunicamos con ellos, nos fuimos comunicando con las demás provincias, con los demás representantes del Día Internacional del Jazz que estaban en otras provincias. Y así empezamos a reunirnos, primero fue virtual, este año fue la primera vez que nos vimos la cara y que pudimos estar todos juntos en San Juan celebrando el Día Internacional del Jazz. Así que, bueno, eso fue creciendo y hoy tenemos 14 provincias nucleadas dentro de lo que es el Circuito Argentino de Jazz, que es una fundación. Pero este año fue impresionante, llegaron 28 músicos del país a San Juan, actuaron en el Auditorio Juan Victoria de la provincia, vino una Big Bang completa desde Comodoro Rivadavia, la Sur Orquesta, que fue maravilloso, y tocó el ensamble del Circuito Argentino de Jazz, donde estaban todos los músicos que habían llegado a San Juan desde las distintas provincias, armaron un ensamble y tocaron esa noche. ¿Sigue siendo Buenos Aires el punto donde tiene que llegar el músico para difundirse a nivel nacional? No. ¿Por qué? Tenemos al circuito. No. No, no, este, mira, vos sabés que algo que ha descubierto el Circuito Argentino de Jazz es que los músicos de Buenos Aires están también desarmados y muy solos, ¿sí? En cuestión de apoyo, ¿no?, a su trabajo. Así que yo te diría que hoy, en el 2022, casi 2023, el músico no tiene que ir a Buenos Aires, es un error que cometemos nosotros, que cometemos el error de pensar que allá está todo. No, hay grandes festivales en el interior del país, hay una circulación de músicos y el circuito a lo que apunta es a eso, ¿no?, a tratar de que el músico pueda llegar a esos festivales y que ahí pueda difundir su trabajo, que me parece que es muy importante. Inclusive, todos esos músicos que nosotros a veces miramos en Buenos Aires y que, bueno, sí, son grandes referentes del jazz, obviamente, viajan mucho al interior. Así que eso te da la pauta de que en el interior hay muchos escenarios difundiendo jazz. La cumbre tiene una historia de jazz. Ustedes tuvieron un festival de jazz hace unos años y la idea era retomar esta movida, este público que tiene la cumbre. Así que propusimos, le propusimos a la municipalidad, a Charlie Spinelli, principalmente, la idea de armar un ciclo que fuera mensual. Una vez al mes, programar jazz en el microcine de la Sala Carafa. A Charlie le encantó la idea, era volver a retomar todo esto del jazz en la cumbre. Y, bueno, estamos programando desde agosto y vamos a llegar hasta diciembre, si Dios quiere, con la posibilidad de tener el festival nuevamente de jazz en la cumbre, quizás en verano. El común de la gente dice que muchas veces no se acercan a este tipo de conciertos porque no sé nada de jazz, no sé nada de música. ¿Quién le contestaría? No tiene que saber nada, el jazz es muy amplio. A veces la gente no sabe que está escuchando jazz y está escuchando jazz. Así que no importa si no conoce el género, tiene que venir, lo va a disfrutar, va a participar. No es un concierto para nada acartonado, así que va a poder aplaudir, bailar, cantar, si quiere. Están todos invitados a disfrutar de este ciclo que se hace acá en el microcine de la Sala Carafa.